Noob Entertainment Entretenimiento para Noob El Concierto Sinfónico de En Casa Con Mis Monstruos De Guillermo del Toro Así que señor Chuy, introdúzcanos al viaje ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Pues esta es la historia de dos chavos Que se ganaron boletos para el concierto sinfónico De Guillermo del Toros para el del Toros Del Toros para el domingo 28 de julio me parece Ajá, sí, 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 creo que hasta ahí va bien Efectivamente nos ganamos boletos para el concierto Algo que se me hizo raro, no me agradó Que también hace desperdicio, ¿no? Que ganamos 5 prepases para el concierto Y solo nos cambiaron 4 Fue como de, ¿para qué dar 5? Si sepa desperdiciar uno Y al final, pues este... Le toman hace desperdicio un boleto, ¿no? Porque nadie quiso reclamarlo Lo íbamos a regalar, nadie quiso ir, ni modo Y como introducción, pues hay que decir Que el viaje estuvo como que un poquito improvisado Lo armamos la mera semana En la que nos íbamos a ir ¿Por qué? Porque dependíamos mucho de la gente que iba a ir O sea, fuimos el señor Chuy Su papá, que nos quiso acompañar Y yo Y aparte, pues teníamos otro boleto, ¿no? Pero pues nos afirmaban que sí Y luego nos cancelaban Otra vez nos cancelaban Y entonces terminamos siendo los 3 nada más Y por lo mismo, como dependíamos de eso Para lo que íbamos a invertir En dónde nos íbamos a quedar Y camión y todo eso Pues nos fuimos atrasando Y total, creo que miércoles o jueves, ¿no? Estábamos comprando los boletos de camión Y checándolo del alojamiento Que para esto fue con la página Airbnb Si no lo estoy diciendo mal Patrocínanos, por favor Por favor, no, hombre Planemos de hacer esto más seguido Para lo cual, pues también hubo problemas Nos tuvimos la casa de nuestros sueños Con la alberquita y todo Nos la ganaron Entonces estuvo muy vaciado Porque casa que elegíamos En cuanto a lo que nos tardábamos En confirmarla y todo Ya la habían ganado Y lo mismo pasó con la casa que queríamos Con la alberca Pero por suerte Lo importante era conseguir un lugar, ¿no? Y entonces conseguimos Un pequeño departamentito Pequeño 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 Era más pequeño De lo que las fotos mostraban Pequeño Tuvimos que dormir encimados Tengo pruebas de que no No, había un sofá cama En el que cabían como cuatro personas Seguimos y dormían en el piso Y yo en el sofá cama O sea, eso estuvo bien Nos servió para lo que íbamos Nada más, ¿no? O sea, dormir, bañarnos Comer algo Jugar póker Jugar póker Sí, no esperábamos nada más Pues ya saben, el viaje, ¿no? Unas siete horas de camión Más o menos Un poquito cansado Ah, pero aquí el señor no quiso viajar de noche No, no, no Pues porque es más peligroso viajar de noche ¿Quién se va de noche? Y así podíamos aprovechar el sábado Para instalarnos Para darnos una vuelta por ahí Por el centro y todo Lo primero a lo que nos enfrentamos Al llegar Ya nos lo temíamos un poquito Porque ya lo habíamos checado Fue que Todo estaba muy, muy lejos Estaba la central camionera De ahí era como 40 minutos Una hora para llegar A donde nos íbamos a alojar Y de ahí era como media hora Para llegar al auditorio Hotel Mex Que es donde fue el concierto O al centro O al centro también Es para todo lo más fácil Porque tampoco Encontramos mucho De transporte público Era tomar taxi Los cuales salen Carísimos ahí en Guadalajara Aunque tienen taxímetro Aunque tienen taxímetro No lo usan Y cobran lo que se les pega la gana Exactamente Incluso comentaban que Nada más lo tenían prendido O sea, así te lo decían Lo tengo prendido Nomás para que no me multen Pero aún así Creo que la mayoría De los que nos tocaron Lo tenían apagado Y no les importaba Y hay algunos Que ni siquiera traían Ajá El punto es que pues llegamos Y también al señor Choi Se le ocurrió en ese momento Irse a comer A un lugar Que nos recomendaron De mariscos O sea, estuvo bien No me quejó Estuvo bastante rico Y barato ¿Cómo se llamaba? Alex Mariscos Alex Por si Uff, búsquenlo Ajá Por si lo quieren buscar Algún día van O si viven por ahí Están buenísimos Están muy baratos Sirven un platote Y es ultra lleno Sí, sí Estuvo bastante bien De ahí pues ya nos fuimos Algo tardecito Creo que llegamos como A las 6 más o menos Al departamento Más o menos Nos instalamos Y pues estábamos muertos Pero aún así fue como De pues ¿Qué hacemos? No, pues vamos al centro Tenemos unas cuantas horas Esta es la razón Por la que la transmisión Que hicimos para El sorteo de las postales De De más allá del límite Se atrasó Ah, pero quería ir a un antro No, no, no Yo me quería que ver A cada señor Quería ir al centro Entonces que fue Tomar un pecero Y luego un taxi Para llegar al méndigo centro Yo pues todo bonito O sea Las risas no faltaron Las risas no faltaron De noche pues de repente Se ilumina Un poquito Los moscos Los moscos Sí, también Otra cosa que me sorprendió Fue que todo cierra Bien temprano En Guadalajara No sé si así sea siempre O fue porque era Fin de semana O porque sabían que iban Que se me haría más raro O porque sabían que íbamos Pero o sea Al centro llegamos Como a las 7 Y ya estaban cerrando todo Nada más nos dio tiempo Para nuestra nieve Ah sí Probamos un montón De nieves por ahí Amigos si van por allá Tienen que probar Las nieves de garrafa Están muy buenas Sí, eso sí Excepto la de kinder Excepto la de kinder Pero bueno No fue culpa del local Un local que está ahí Por la ¿Cómo se llama la basílica? La principal ahí del centro La catedral La catedral Ajá Basílica Es igual No fue problema del lugar Yo creo O sea Fue un problema tal cual Con lo que hicieron El helado En este caso fue kinder Tiene sorpresa Ya no lo hacen como antes Ya sabe Pura grasa Ajá Pura grasa Pura manteca Y el helado El helado ha estado horrible 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 Pero bueno Fue lo único De lo que me quejé Porque también probé otro de Oreo Que estuvo muy rico Uy el de pistache El de pistache De tequila De tequila Entonces íbamos a catedral Alguno que otro kiosquito Edificios acá bonitos Y ahora o sea Como que realmente No vimos gran cosa tampoco Mi papá dejó ciego niño Sí Estaba tomando una Pota un kiosco Que estaba ahí Cerca de la catedral Y justo un niño Estaba jugando fútbol De repente voltea Cuando mi papá dispara Creo que con tu risa No se entendió nada De lo que dijiste Bueno El punto es que su papá Quería tomarle una foto Al kiosco que estábamos viendo Pero vi unos niños jugando fútbol Y en ese momento Uno voltea Cuando toma la foto Y lo deslumbró con el flash Y el pobre niño Hasta se tiró al piso Porque no veía nada Y bueno Ya como sabrán La dinámica De hecho le hicimos Como a las 12 de la noche Y esto fue porque Del centro nos regresamos Como a las 10 Y no encontrábamos taxi Ni nada No encontramos uno Que nos dijo que en él Ah sí O sea aparte Otro problema Con los taxistas Era que no conocían En el lugar No conocían toda la ciudad Ni las callesitas Ni nada Ajá O sea estamos de acuerdo Que todo estaba lejos Hay mucha distancia Y eso Pero no sé O sea no era como que Si nosotros tomáramos Un taxi de aquí Donde estábamos Al centro Yo creo Al centro de aquí De la ciudad Yo creo que es lo mismo Pero el punto es que Los taxistas como que Solo conocían su sonita Y ya No se atrevían a ir más allá Entonces hubo uno Que se nos dijo No pues puedo dejar Una calle principal En la que pueden tomar Más taxis Y ya Porque yo no conozco por ahí Y aparte Nosotros nos sabía Acabado la pila Todos Ayer todos nos decía Nos acabó la pila O sea ya Ya ni como tomar un Easy taxi O un Uber Que fue lo más recomendable Después nos dimos cuenta Que nos salía mucho más barato Muchísimo más barato Sí De hecho Como la mitad Algo así Pero en ese momento Todos estaban muertos O sea No había manera Allí acabó el día O sea ya saben Que hicimos nuestra dinámica Como a las 12 Por cierto Saludos a los dos ganadores Prometo ponernos en contacto Próximamente con ustedes O sea ya Ya hablamos con ellos Pero no hemos acordado Bien 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 Este Como entregárselas Puras promesas Y el día siguiente Empezó lo bueno Ya que teníamos el concierto A las 4 de la tarde Ahí en el auditorio Telmex Pero antes O sea nuestro otro objetivo Era ver la exposición De en casa con mis monstruos Que era más o menos Ahí por el centro Pero Una semana antes Que estábamos checando Por los boletos En Ticketmaster Ya no había Ya me lo esperaba Pero No esperaba Que de plena Ya se hubieran acabado Literalmente Hasta el 6 de agosto Había boletos O sea está impresionante Si ustedes quieren ir todavía Tienen hasta octubre Pero tienen que comprarlos Ya Por lo menos una semana De anticipación Y eso más o menos No semanas Nosotros checamos una semana Antes ya no había Pero el primer día Quisimos probar suerte A ver si de casualidad Directamente en taquilla Encontramos boletos Ya nos recibieron Nos dijeron Maldos pobretones No nos queremos Si fuera de aquí No lo que me gustó Desde ese momento Lo vimos Es que todo mundo Todos los que trabajaban Ahí eran muy amables Lo cual se agradece Pero se apunta Es que no había boletos De hecho te dan sus Atreos de No hay boletos Para el día de hoy Pero nos pasaron El dato de que Si nos quedábamos ahí Y nos poníamos abusados A lo mejor Alguien que le sobrara Boletos Nos lo podía regalar O vender Cosa que no sucedió Ese día No corrimos con suerte Estuvimos que Desde las 9 y media Hasta las Casi 12 Más o menos Y pues no No hubo suerte Pero Compramos nuestra Playerita Dijimos En caso En caso de que Ya no Ya no podamos venir Pues por lo menos Nos llevamos unos souvenirs Luego fuimos asaltados Por el diablo Montoya Ah si Estuvo muy guaseado Porque mientras Estábamos esperando O sea Viva mucha gente Que llegaba a pedir dinero Y lo que Vídeo dice Es que su papá Le daba a todos Dinero 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 Y entonces Entre Uno de los tantos Que nos pidió dinero Se acercó Un señor Que nos contó Toda la historia De que él era El diablo Montoya Un beisbolista De los diablos rojos Que jugó en la ciudad Y uno Acabó siendo él Pues ese parecer de la foto Pero si era él Quién sabe A lo mejor Se había ensayado Muy bien su historia Y si Que su hija Estaba en el hospital Y que él estaba Sobreviviendo Ahí pidiendo limosna Que su sobrina Le acababa de preguntar Que iban a desayunar Y no sé qué O sea si Una historia muy 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 Elaborada Ah y empezando con Que le dijo a mi papá Que se parecía al capitán No me acuerdo qué Ah sí Que lo había confundido Con un vecino De no sé dónde Y por eso se me acercaba A nosotros Porque lo iba a saludar Y ya de repente Empezó a contar su historia Y ya sé por dónde va esto Pero bueno Nos aventamos toda la historia De Diablo Montoya Si se lo encuentran ahí Verifíquenlo Y nos avisan Si sí Porque entonces nos ve Como 50 pesos A ver a la salida Total que decidimos Después de eso De no contar Con la suerte De que nos dieron boletos Caminar hacia una calle ¿Cuál era la calle? Este Creo que es Chapultepec Se llamaba Ajá Me parece que sí Quizás nos dijeron Que están La mayoría de restaurantitos Este Cafés De noche Antros Y todo eso Y fuimos a un café Que no recuerdo cómo se llama Que también nos recomendaron Café Legacy Café Legacy Si también lo conocen por ahí De la manita arriba De la manita arriba Todo esto porque El señor Lalo Y su papá Querían un café Porque sin café en la mañana No funciona Es lo que se dice Es lo que se dice Pero bueno Terminamos comiendo ahí Unos chilaquiles Queríamos torta Pero nos dijeron No, no hay bolillo Y luego nos sirvieron el bolillo En un plato Bueno, gracias Sí, está bien Ya Me haré mi torta yo solito Y luego de eso Ya nos fuimos al auditorio Telmex Otros 200 pesos de taxi Después de haber hecho La dinámica Para regalarles el boleto Regalarles el boleto Que nadie quiso Pero Nadie quiso Ni modo Ya nos lo quedamos de recuerdo Y justo fue para disfrutar De este concierto sinfónico De la música De algunas películas De Guillermo del Toro El concierto estuvo padre Nos presentaron cuatro piezas De la serie De Trollhunters El espinazo del diablo De la de La forma del agua Y la del El laberinto del fauna Sí La suite principal La música principal De cada una De estas cuatro películas Bueno Serie con Trollhunters Sí, acompañada de Como un resumen De toda la serie De todas las películas En una batalla gigante O sea, si no las habíamos visto Ya nos las aventamos ahí Ya valieron Madre Spoilers Completamente Literalmente aparecía El final Final De todo Ajá Entonces Bueno, ya vimos Por lo menos yo ya vi El final de Trollhunters Y me dieron ganas de ver No sé, o sea, hasta eso Como no era con diálogos Ajá A lo mejor con las imágenes Entendías el contexto, ¿no? Pero Aún así no te le spoileaban Tal cual Completamente Como para que no podías ver Después la película Bueno, me gustó Estuvo padre Tocaron muy padre La chava que cantó En la de Laberinto del fauna Sí La chava que hizo los coros En la En la suite Del laberinto del fauna Impresionante Tiene una voz Muy, muy, muy cañona Canta mejor Tilan en la regadera Ah, sí, sí, eso seguro ¿Cómo se llamaba? Mira, aquí tenemos El folleto del concierto La chava, la chava, la chava De la que hablamos ahorita Se llama Bueno, estamos viendo Que no aparece el nombre De la corista ahí O no sé si habrá sido Como una invitada especial O alguno de los otros músicos Sí dijeron su nombre Pero no No lo recuerdo Y no aparece aquí Con los Con los demás músicos Qué curioso Ajá Si alguien sabe el nombre Si estuvo ahí Si sabe el nombre de la corista Díganoslo, por favor Pero bueno, el concierto Fue dado por la orquesta Filarmónica de Jalisco La cual nos comentaban Que está ahorita considerada Como la mejor orquesta Del país Y sí, de hecho Estuvo impresionante A mí me gustó muchísimo Muchísimo Sí, para el poco tiempo Que dijeron que ensayaron Pues hicieron increíbles Ah, sí Porque para esto Bueno, hubo una presentación Al principio De Guillermo del Toro Estuvo ahí presente Y de hecho Pues nos comentaba Que todo fue como Muy improvisado O sea, o fue muy rápido De repente alguien le dijo Oye, ¿por qué no haces Un concierto de tus películas? Ah, pues va Bueno ¿Por qué no? Y todo sí fue rapidísimo Entonces lo armaron Bastante bien Y dirigida Mención especial Dirigida la orquesta Por Tim Tim Davies Tim Davies Tim Davies Tim Davies Tim Davies Nada más Le pudimos decir Hola a Memo del Bull Sí, aunque sean alejitos Lo curioso es que De haber entrado a la exposición Ese mismo día O a lo mejor Habernos quedado un poco más de tiempo Ahí en el auditorio A lo mejor Lo hubiéramos conocido Eso fue lo que Lo que más me caló Es el pre-boleto Que nos dieron a canjear Que honestamente Estamos bonitos O sea Sí Me hubiera encantado Que así hubieran dado Los boletos también Y bueno Señor Chus Se puede quedar con uno de recuerdo Dice que lo van a marcar Y si nos acaba de caer una luz No sé cómo Señor Fantasma No, pero Bueno, es que La aventura empezó Antes de nuestro viaje Como tal Ah, sí, es cierto Faltó todo el preámbulo a esto Les dijimos que ganamos los boletos Pero ahí va la cosa Los pre-boletos y boletos Había que recogerlos Y canjearlos respectivamente En Guadalajara Es correcto Solo había un día Que era ¿Qué me los gané? Jueves 11 No me acuerdo qué día era Creo que te los ganaste un jueves No, un miércoles Y el viernes tenías que ir Por los pre-boletos No, era el mismo viernes De jueves a viernes Sí, es cierto O sea, el Chuy se aventó La aventura Del día siguiente Ir por los Por los pre-boletos Para llegar Y que me dijeran Esos son solo los pre-boletos Los boletos los puedes canjear A partir de mañana Sí No, no, pues no No, yo tengo clase No, pues así no se puede Ya tuvimos que recorrer A una poco de ayuda de externa Que viven allá Para que no hicieran el favorzote Sí Algunos conocidos de allá De Guadalajara Les mandamos un saludo Que nos hicieron el favor De recogerlos Y ya luego Nos dieron los boletos Pero sí Mi respeto es aquí Al señor Chay Que fue Que nada más fue A eso y regresó O sea, ni siquiera se quedó a dormir El mero día El mero día Bueno, regresando el sábado Ya realmente no hubo gran cosa Nos fuimos a pasear Por una plaza Plaza Patria Me parece En la que no hicimos más Que dar una vuelta Y comer más helado Creo que ese día Comimos como un litro de helado Cada quien Ya, que después de aquí El señor le sacó Y dijo No, yo ya comí Demasiado azúcar Para mi sistema Los columpios de la muerte Hay unos columpios Muy curiosos Sí Ahí en esa plaza Que están en la azotea Y aparte Dan hacia Hacia la calle Entonces yo imagino Que no seas un niño Que se aviente fuerte Y se suelte Y bueno, llegamos al final Bueno, al último día De nuestra travesía El cual creo que fue El más complicado Porque decidimos Probar suerte también Con la exposición Y rindió frutos Casi, casi Llegando Ahí afuera de la exposición Llegó un coche Y se voltó ¿Están esperando boletos? Y dice Sí, tengan Y nos dio uno Y se fue Fue así de ¿Qué? Perfecto, ¿no? Pero nada más nos dio uno Sí Para lo cual hicimos Un volado Y ganó el señor Chay Fue el primer año a entrar Entró como a las diez y media Más o menos No, diez y cuarto ¿Diez y cuarto? Entró como diez y cuarto Yo me quedé afuera Con su papá A ver si conseguíamos Más boletos Y pues mucha gente A la que se le ocurría Lo mismo, ¿no? Y yo una hora después Casi Corré con la suerte De una chica Que la vi que llegaba sola Y me acerqué Oye, ¿tenemos un boleto Que te sobra? Y dijo Sí Pero estaba hasta como Enojado O sea, así medio Ay, qué bueno Podrías regalármelo Y me dijo Que me lo vendía Y me dice Pues sí, te lo vendo la mitad Pensando que el boleto Cuesta ciento ochenta Ciento cincuenta Con carencias de estudiante Dije Bueno, va No hay problema Tengo cien pesos Está bien Y le di mis cien pesos Pero tuve el boleto Y me salió más barato De lo que me hubiera Costado en taquilla Que de todas maneras Está mal Porque los boletos De los lunes Los regalan Son gratis Y a mí me lo vendieron O sea, en teoría Eso no se puede decir legal Saludos, pequeña estafadora Y todavía me quedé Como veinte minutos más Quince, veinte minutos A ver si conseguía vueltos Para su Vuelto para su papá Pero no hubo suerte Y algo más curioso Ahora desde mi perspectiva Ajá Es que yo me estaba muriendo Si te acuerdas Sí, llevo intoxicado Ahí a la exposición Ahí fue como Me estoy muriendo En el taxi Que De que nos llevan Ahí a la exposición Estaba muriendo Estaba todo ahí Pagado Sin hablar Estaba por un pescado Que no se quiso comer El sábado Y lo guardó hasta el domingo Y lo comí El lunes en la mañana Pero no se veía mal Yo no sé por qué Te hizo daño Y entonces Me estaba muriendo Después Ya pasó lo del boleto Lalo Y yo hicimos el boleto Y gané Yo Yo no quería ganar Porque estaba muriendo Pues me hubieras dicho Y entraba yo Se dicen Las cosas se dicen Me vengo enterando de esto Sabía que ibas a conseguir un boleto Qué bueno Porque yo no sabía Yo sí Tenía fe Ahí me estaba Estaba invocando a todos Mis antepasados Y a tus antepasados Para que te llevaran un boleto Yo dije Mientras no se vomita Ahí En la exposición Todo está bien Lo cual pasó Algo muy simpático Como necesitaba una botella de agua Ahí Lo primero que haces Al entrar Es llegar a una sala de espera A un lobby Sí Muy bonito Que ahí hacen pila A todos los que han ido Bueno Todos los que van a entrar En un horario cercano Y ya tienen que esperar A que Diga Su horario En sus En su pulsera Ajá No, pero aquí está el horario Y entonces Mientras me estaba muriendo Decidí comprar una botella de agua Que inesperadamente tiene Que es como Conmemorativa De En casa con Mis monstruos De hecho hicimos un comercial Si no lo vieron En Instagram y en Facebook Lo podrán ver Ahorita mismo Agua embotellada En casa con mis monstruos El sabor De Guillermo del Toro ¿Qué? Estuve esperando Ahí Recorrí el lugar Fue a la terraza Me volví a meter Y ya cuando me Mandaron el enseguida De que por fin Había conseguido Voy a meter Fue como Bien Para eso nosotros pensamos Que ya incluso estaría Viendo la exposición Pero ahí todavía Llegamos con eso Mientras yo estaba Todavía esperando A ver si conseguía vuelto Para su papá La única oportunidad Que tuve Fue una pareja Que de hecho Los acaban de comprar A un señor grande Que pasó ahí Y les pregunté ¿Tendrán algún vuelto Que les sobre? Y me dijeron No Pero aparte con mala cara Me volvieron a ver feo Y se fueron Y de repente Me habló la señora Y me acerqué Y se pusieron a discutir Enfrente de mí Por lo que entendí El señor no quería entrar Y la señora Lo estaba obligando Pero se pusieron a pelear Y yo ahí esperando así Y entonces la señora Así como De a ver Entonces vas a querer o no Y el señor Pues ya te dije ¿A qué no? ¿A quién sabe qué? Y ya me iba a dar Cuando se pusieron A discutir otra vez Y el señor Ese que se voltea Me dice No, no quiso Y entraron Y así de El boleto A mí curiosamente Me pasó una historia Más o menos igual Con un boleto Adentro Porque estaba buscando Alguno para Alguno de ellos dos Ajá Y encontré a Tres muchachos Bueno, no eran tan muchachos Era como Una pareja Con su hijo Supongo Que sí eran tres Que se habían ganado Dos pases dobles Pero que La tenían ahí Guardada en su casa Ah, sí Pero aparte Me dio muchísima risa Como me lo dijeron Y les dije Oye, andan a tener un boleto Que les sobre Y me dijeron Sí Y yo Pero lo dejamos A nuestra casa Y yo Ay, sí No me puedo aguantar La risa Como me lleva el demon Total que Bueno, para esto Para la hora que compren Tienen máximo media hora Para poder entrar Si no su boleto Se invalida Entonces ya cerca De las once y media Que mi boleto era de las once Pues ya me dijo Su papá No, pues entra Y yo me voy a recorrer El centro A buscar mi torta ahogada Porque para esto Ninguno de los Tres días que estuvimos ahí Podemos comer una torta ahogada Porque o ya todos los lugares Estaban cerrados O simplemente no encontrábamos A donde estábamos Entonces Nos perdimos de la Creo que Comida más típica De ahí de Guadalajara Mira, la próxima es doble Sí Y total Que pude entrar Y quedé maravillado Con el lobby O sea Hay que decir que Toda la exposición Desde la parte de afuera Incluso la misma taquilla Fueron armadas ahí Al lado de La universidad de La exposición Era en la universidad De Guadalajara La vieja Que sirve de museo Pero pues Todo el lobby Y todo el lugarcito Lo armaron al lado Incluida la taquilla Como les comento Y ahí estaba el lobby Que estaba igual Adornado Con la temática De la exposición Incluso con la figura Yo creo que tamaño real De Guillermo del Toro Un poquito jona Pero Un poquito Fue lo más cercano Que podía mostrar De Guillermo del Toro Siendo que Con esa figura Me la veía hasta el alma Sí Y ahí fue El problema del día Porque Les comento Que cuando yo entré Seguía Chuy ahí Y yo entré ya como A las once y media Lo que pasó fue que Guillermo del Toro Como fue el día anterior Se le ocurre Se le ocurrió mover Algunas cosillas De la exposición Para su recorrido Este personalizado Y entonces Para el domingo Estaba todo desordenado Y la gente del lugar Pues estaba acomodando Como normalmente está Y se atrasó todo Como un número y media Casi dos Pues más o menos Porque tú fuiste entrando Casi a las doce Más o menos Entraste como diez Para las doce Cuando tenía que haber entrado A las diez Y cacho Y bueno El problema era Que nosotros nos regresamos Aquí a la ciudad de México A las tres y media Y hasta allá Habíamos comprado Los muertos de regreso Entonces fue como A ver pues vamos a ver La exposición rápido Y no sé qué Pero no contamos Con que se atrasara Vamos a ver todo Como si fuera el jefe De veras ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Y Guillermo del Toro? Total que yo Yo pasé ya como a la Una más o menos O sea ya cuando se normalizó Todo Ya son diez minutos Entre Más o menos diez minutos Entre cada grupo Para que vayan pasando Lo cual no se me hizo mal Yo pensé que íbamos a esperar más Aunque con los de atrás de mí Sí se la volaron Porque los dejaron Casi luego luego Nosotros seguíamos En la primer Sala Bueno en la primera Parte Y ahí llegaron De repente todos A empujarnos Y fue como que De hecho sí También nos toca a nosotros Porque como que nos Como que quisieron Compensar el tiempo Que ya se había esperado Entonces era como De pasar lo más rápido Que se pueda Pero pues chocábamos En las exposiciones Se supone que era Como un grupo Por área Pero luego estábamos Dos o tres ahí metidos Bueno El museo O bueno ya la exposición Está dividida en ocho En ocho salas Que tienen diferentes temáticas Me parece que la primera De su infancia ¿Qué era? No me acuerdo tampoco Pero hablaban de La infancia de Guillermo del Toro Como empezó a inspirarse En los monstruos Desde su niñez Se supone que con películas De Disney Como La Bella Durmiente Y Pinocho Y como de los clásicos Fantasía También estaba por ahí Bueno para esto Vamos a hablarles Un poco vagamente De la exposición O sea tampoco queremos Spoilerles En caso de que Vayan a verla Que aún así es muchísimo O sea Este video sería todavía Más largo Si nos pusiéramos a contarle Con detalle La exposición Cada cosa que nos dijeran Lo que vimos Ahora para esto Cada grupo pues tenía Su guía Del museo Los que te explican Por qué está tal cosa Y todo eso Los que te dan el tour Y aparte tenían como Moderadores Ajá Por sala El problema es que Varía mucho de uno a otro Esas fueron las cosas Que como que no nos gustó En tu caso ¿Cómo fue? Pues en mi caso Curiosamente Fue muy raro Porque El guía empezaba Daba como la introducción A la sala Ya como que presentaba La A la moderadora Y la moderadora Era la que Nos decía todo Y ya Mientras el grupo Seguía Curiosamente A los que nos quedábamos A tomar fotos O video Y ese nos acercaba Y nos decía Datos más curiosos Como Con más carnitas Se podría decir Lo cual Eso estuvo cool Pero Para los que Me dio risa Para todos Los que nada más Iban a tomar fotos Así Todo rápido Pues no No se enteran Nada más se quedaron Con lo básico Pero bueno Ahí se nota cada quien Como que Sí O sea también depende De ti si te quedas A ver la explicación El cuadrito de cada una De las figuras Y cuadros Y todo lo que hay Sí como que no Depende de cada uno Como que el tiempo Que tenga Que quiera Sí de hecho porque Afuera de la exposición Te dicen que el recorrido Dura como tres horas Nos explicaban Que esto es así Porque al final Tú puedes elegir Si quedarte a ver Una película Que proyectan O no Y que ahí es donde Se te va otra hora Pero honestamente no O sea ahí nos dimos cuenta Que si te puedes llevar Las tres horas O hasta más Como decimos Depende tanto de tu guía Como de ti También O sea lo que te tardes En ver cada una De las salas que hay Sí una Siento que cada Cada sala era más Interesante de la anterior Como que Bueno en cierta forma Cada una tenía lo suyo Ajá como que se complementaban Bastante bien Bueno a mí definitivamente Creo que la que más me gustó Fue la de Los monstruos Los otros y nosotros O algo así Ajá Que creo que era la La penúltima La séptima Era la penúltima Sí efectivamente Porque ahí Guillermo del Toro Hace una analogía De quiénes son Los verdaderos monstruos Si ellos son nosotros Incluso hay por ejemplo Figuras del hombre elefante Si conocen su historia De la película de Freaks Donde yo me pregunto En mi grupo Quién eran los Freaks Los que se aventaban Por una foto O Y es que o sea Todo está bastante interesante Porque todo tiene como Como que Un significado Una simbología También Digamos esta sala Creo que es la que Mayor significado tiene Ajá Porque decíamos Hasta la edad de su niñez Que nos explican Cómo empezó Y todo Que a mí me dio mucha risa Porque cada anécdota Terminaba Y le dieron la paliza De su vida Porque a su familia Pues no le gustaba Que Se sintiera tan atraído Por los monstruos Era muy religioso Y todo Pero aparte También estaba lo interesante Porque cuando normalmente A uno de niño Le dan miedo A los monstruos Guillermo del Toro Se sentía identificado Y atraído Y fascinado Y Sí Es eso padre O sea Él los veía de otra manera Se identificaba principalmente Por Como por ser los rechazados ¿No? Con preferencias distintas Los extraños Y él los veía de esa manera Similar a otra sala La de Frankenstein Y él era de su No me acuerdo si es Uno de O es su monstruo favorito Por el mismo tema Sí De hecho hay una cabeza gigante Que la A nosotros nos dijeron Que La tiene en su sala Que bueno En su recibidor De su casa Ajá Que es literal La que recibe A todos sus invitados Y que la ven todos Creo que la segunda Me parece La de su cuarto De lluvia Que también está Bastante interesante Se supone que Él no O se siente cómodo Trabajando Con el sonido De la lluvia Y también al verla Entonces por medio De un mecanismo Creó un cuarto En el que todo el tiempo Está lloviendo O en el que todo el tiempo Él ve así Por una ventana Que está lloviendo Y que está sonando Que está lloviendo Ajá O sea Eso también está impresionante Y que tiene figuras Con las que convive De Edgar Allan Poe Y de Lovecraft De Lovecraft Tamaño real O sea Ahí las ves Bueno pero con una buena razón Sí 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 O sea Ustedes Uno podría decir Este tipo está loco Pero Todo tiene sus razones Al final Él también tiene sus ídolos Sus inspiraciones Para mí Siento que abre el debate De está loco O es un genio Yo digo que es un genio Sí yo también Y es alguien que Ve las cosas de una manera distinta Y se me hace bastante interesante Yo honestamente Al ver la exposición Creo que no puede sentir más que Admiración y respeto por el señor Ajá Y si eres fan Quedas absolutamente maravillado Y siendo que aunque no Pero le des una oportunidad Te va a sorprender Sí Es que realmente está impresionante No solo por las figuras que hay Sino por todo el contexto Que tiene detrás Repetimos Él no tiene las cosas Nada más porque sí Y bueno Tenemos también las salas Dedicadas a sus películas Más que nada Tenía de Titanes del Pacífico Hellboy Creo que era lo que más había Hay unas cosas de la forma del agua Y de Muy pocas de la forma del agua Y del laberinto del fauno en especial Y nos contaban que esto fue porque No pensaban que la película Fuera a tener éxito Y toda la Todas las cosas Las tenían en una bodega Y como ya no podían pagarla Destruyeron las cosas Entonces se quedaron con muy poco Lo cual es una lástima Porque me habría encantado ver más De la cumbre escarlata Hay toda una sala Dedicada a ella con la vestimenta Y todo Muebles incluso Que se usaron para la película Algunas cosas de espinazo de diablo Que incluso hay una pequeña Dinámica Interacción ahí No sé si vamos a contar Porque es como que sorpresa Pero está bastante curioso El efecto que tiene ahí Sí, la tecnología que Has desarrollado Guillermo del Toro Y que ahí la vemos implementada Porque aparte nos contaban Que a él no le gusta usar pantalla verde O sea, sí Obviamente la usa Pero para cosas muy 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 especiales Vaya Y te das cuenta también Por los trajes de sus películas O sea, te dicen Todo es armado Y te lo tienes que poner Porque sí Y las cosas que usas Trajes, guantes Sirven Son reales Por así decirlo Sí, pues aparece En una de las salas La pistola de Hellboy Que dicen que pesa Como 20 kilos Pesaba un buen Imagínate No, ahora imagínate Si eso es nada más El accesorio La pistola Ahora imagínate Todo Todo el traje Ser Hellboy O el traje De laberinto de Fauno Que controlaban A control remoto Para mover las orejas La cola Y ayudar al actor A hacer las expresiones Y controlar su respiración Y controlar su respiración Sí, es cierto Tenía no sé cuántos Ventiladores incluidos Algo así Está impresionante Y bueno Ya para no hacerles El cuento largo La exposición está padrísima O sea, realmente Está recomendable Les repito Tiene hasta octubre Si quieren ir a verla Y realmente vale la pena Compren sus boletos Desde antes Y ya si quieren viajar En avión Para no echarse Todo el camión También con anticipación Y la salida más barata Y compren las cosas En la tienda Porque la neta Están muy padres Están muy cómodas Los diseños Están increíbles Mi gorra Mi gorra Que me la acabo de quitar Porque me tapaba la luz A mí me encantó esta gorra De hecho la compré Ya el último día Con lo último Que me quedaba de dinero Igual que con lo último Que a mí me quedaba Con lo último Que le quedaba Así si te traigo dinero ¿Por qué? Porque sabía que ya no le iba Volver a comprar En ningún otro lado O sea Era ese momento O nunca Y aquí va lo divertido Del asunto Del último día ¿Cómo concluyo? Resulta que aparte De que nos atrasamos En la exposición El señor Lalo no vio la hora Y cuando se dio cuenta Ya eran casi las tres No, de hecho Si salí como Unos cuantos minutos Antes de las tres Pero pues este También otra vez Nos habíamos quedado Sin pila Todos Otro consejo Compren cargadores portátiles Y carguenlos Y no jueguen Dinosaurios Y no jueguen No jueguen Jurassic World Alive Mientras están Porque se sacaba La pila muy rápido El punto es que yo De hecho ya ni terminé El recorrido O sea La última sala Nada más entré Así a verla De rápido Y a tomar una foto Y me fui Había unas cuantas cosas Más que podía haber Pero pues ya Ni modo Me hace menos Salimos Y luego no que íbamos Por las maletas Que las habíamos dejado En paquetería Y en lo que fui a comprar Mi gorra Que no tardé mucho De hecho Casi casi Desalmente dinero Y no me den recibo Ya se me llegó Y luego para el colmo No encontramos El maldito taxi Y cuando lo encontramos Se fue a dar vueltas Allí a lo tonto Ya a detenerse Ya a detenerse A un kilómetro De distancia de nosotros Y ya Ya estábamos apurados Era como tres y cuarto Sí Y el estrés Ya lo traíamos A tope Decidimos tomar uno De la calle Y dijimos a ver Cuánto nos va a cobrar Y de hecho Estuvo bien Porque el taxi Nos cobraba Ciento Como 110 115 pesos Más o menos Y el taxi Nos dijo 150 Ok Perfecto Vámonos Si se puede Vayalo más rápido Sí Cuál película Cuál película Mientras siga respetando Las normas Y no causa un accidente Y muy accesible El Bastante El taxista Como dije de la exposición Lo que me sorprendió Fue que Todas las personas Que trabajan ahí Son muy 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 amables Y todo está ayudando De manera increíble Lo mismo fue con los taxistas Que a pesar de que son Los rateros Por cobarde tanto Son muy amables Incluso uno nos dio Un pequeño tour ahí Para ver los estadios El estadio ¿Cuál fue? De La Chivas De La Chivas No se lo pedimos Pero nos Se desvió Para mostrarnos Y no nos cobró extra ¿Qué tal manás Para lo que nos cobró? Yo creo que podía Darse el lujo Pero mi punto Es que eran muy amables Este señor También lo fue Saludos Manuel ¿Me llaman Manuel? Saludos a nuestro amigo Manuel Decía que incluso Podríamos haber llegado De no sé Por un maldito tren Que se detuvo En una calle Por la que teníamos que pasar Si le tuvimos que dar Toda la vuelta Y pues Por eso nos atrasamos Más todavía Yo fui para el tren Si el tren Fue el tren Y llegando pues Teníamos que ver Cómo le hacíamos Porque Ya eran Llegamos como 3.40 más o menos 3.37 A 3.37 Y dijimos A ver ¿Qué nos dicen De los boletos? Y pues fui yo Y dije Oiga pues es que Salimos ahorita De las 3.30 Y voltea Si es ese que se está yendo Así de no Pues no ha sido Nada el lujo De detenerlo Y pues ya le contamos Todo nuestro Nuestra pato aventura Aparte tuvimos que inventar Una historia Así sí Honestamente inventamos Que habíamos chocado Y todo Lo del tren Si fue verdad Lo del choque no Pero también Fueron muy amables Los de ETN Se veron accesibles Se veron muy accesibles Sí porque Cuando alguien Tiene un problema De ese tipo Ya ha pasado antes A mí alguna vez Me pasó en Texcoco Pero no Ahí sí no fue culpa mía Y realmente Me cobraron Por arreglarme el asunto Cuando no debían Era culpa de ellos Pero bueno Pero sí Depende Depende de donde estés Y de la gente Que trabaja ahí Aquí pues Nos reubicaron El siguiente camión Que era una hora después Y ya sin problema Y aprovechamos Para comer un poco Bueno Ustedes Ya me había acabado El dinero En mi gorra No yo me acabo El dinero en mi gorra Qué gorrón Qué gorra Y ya Ahí terminó Nuestro bonito Viaje a Guadalajara Calificación de la experiencia Lalo Calificación de la experiencia Híjole Yo podría calificar La exposición Y el concierto Ese concierto Estuvo muy bueno Aunque estuvo muy cortito Duró como una hora Veinte horas y media A lo mucho Pero bueno Se entiende por qué No Estuvo muy padre Y la exposición Pues mejor sin palabras O sea Neta Pues que La máxima calificación Que tenemos aquí En el canal Permitido Que es como de nueve cinco Porque sabemos Que no hay nada perfecto Absolutamente perfecto Nada más nosotros Siendo humildes Claro Sí O sea Estuvo increíble Desde el viaje No tengo mucha queja O sea Yo no suelo Mucho de turistear Honestamente Pero pues Dar la vueltecita Distraerse Probar las cosas Típicas del lugar Estuvo Estuvo bien O sea No tengo queja No me voy a poner a hablar De grandes rasgos De Guadalajara Porque siento que tendría Que haber estado Más tiempo ahí Sí Sin tantas prisas Sí Realmente a visitar Más cosas Más museos Y todo Teníamos cerca Del departamento ¿Qué? Museo del trompo Mágico El trompo feliz Decía Choy Es igual Que es como el papalote Nos explicaron Que había como el papalote Museo de niños De aquí Y se ve que tienen Lo mismo Sí De hecho Más o menos Pero bueno El punto es que nos faltó Visitar lugares O sea Realmente no podría decir Nada Fue un viaje muy cansado Pero siento que muy productivo O sea Realmente lo disfruté Fue muy padre ¿Ustedes han hecho Su conclusión? Igual Bueno A mí la exposición Bueno A mí el concierto Para empezar Me gustó Pero sí me hizo Muy rápido De hecho No sé Si sean las Las melodías completas Es que en la suite O sea Te digo Era las melodías Principales de la película Es que a mí se me hicieron Muy corrigidas Se me hizo más Raro que la de El trompo Estuvo muy larga Sí duró como Media hora Es decir Duró como media hora O más Sí Las que estuvieron más cortas De hecho Fueron las del laberinto De fauno Y la forma del agua Ajá Sí de hecho Yo podría percibir Y sentir que La de la forma del agua Se la cortaron un poquito Pero Pero bueno Vale la pena Que el concierto Desde los preboletos Y todo Vale la pena Siento yo Ajá Y ya la explosión Que te digo Me estaba muriendo Por no haber entrado El sábado Yo ya estaba Destrozado No el domingo Domingo Estaba destrozado Diciendo No como vamos a venir Ya tendremos que regresar Sí en ese momento Teníamos mucha ilusión De ir Y nos estábamos Planteando El quedarnos Bueno el quedarnos No El regresar Para las últimas Funciones Por así decirlo En octubre Fue como A ver Pues ahorrar No Y solo venimos A esto Pero pues corrimos La neta Corrimos con mucha Mucha suerte Sí yo Y honestamente Yo estaba como en shock Cuando yo estaba Allí en la sala de espera Fue como Que rey Insisto Me estaba muriendo No me lo esperaba Tan rápido Estaba como Cago aquí Fue una muy grata sorpresa De la neta Ajá Y si siendo que ese toque Y ya la exposición misma Fue lo que valió la pena Aparte de las nieves Y las nieves No Siendo que si valió la pena Fue como Como que esas sorpresas De En un viaje Fue Sí Es un maravilloso Todo Está bastante curioso Nuestro viaje Podemos contárselos Y podemos Podríamos contar Algunas cosas más Pero Realmente la cosa Es vivir Descubrimos que Serencho es muy bueno En Blackjack Pero si no A mi me gustó No sé Lo estábamos comparando A veces Con nuestro gran viaje A Querétaro Sí También fue toda una aventura Algún día Podríamos contárselos Una anécdota Futura Aquí el señor A grandes rasgos Se le ocurrió Recorrer todo Querétaro a pie Ahora sí Me gustó mucho No sé Yo creo que Nos pondría a la par En esos dos viajes Que hemos hecho A ver A ver que nos trae El destino A ver si se cumplen Sí Algunos de nuestros planes Y verdad No queda más que agradecer A toda la gente Que hizo posible este viaje Comenzando por nosotros Muchas gracias Nosotros Pues sí Quienes hicieron posible el viaje No, no, no Me refiero A la gente detrás de todo No, o sea Nuestro productor Y cámara No, principalmente A Guillermo del Toro Por permitir a la gente Ver su colección privada Y organizar este tipo de cosas Y permitir que los lunes Sea gratis Sí De hecho Al ¿Cómo se dice? Curador del museo Cuyo nombre No recuerdo en este momento Y que de hecho No sé si solo se encargó De las figuras Y todo eso O también de la museografía Que estaba De todo Sí Estuvo increíble O sea Mis respetos O sea Nosotros nos dijeron Que convenció a Guillermo del Toro De que pusiera Algunas que otras Ah sí De hecho De sus figuras O de sus cuadros Que él no quería Pero que se iban a ir bien Con la temática Algunas de las salas O que iban a tener Como conversación Una con la otra Y pues también Y pues también a la universidad De Guadalajara Que al museo De las artes Por supuesto Al auditorio Telmex A la Cineteca Fig O sea Todos que hicieron posible Todo el asunto ¿No? Y ya Esto ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Un poquito largo Pero pues Le resumimos Tres días de viaje ¿No? De viaje Y realmente Había muchas cosas Que contar ¿No? Y como dije De hecho Le resumimos También lo de la exposición Porque En caso de que tengan La oportunidad de ir No queremos Arruinarles la experiencia Espero que les haya gustado Comenten si les gustaría Ver más videos De este tipo Con nuestras divertidas Anécdotas La verdad tenemos demasiadas Esperemos contar muchas cosas O si quieren saber Algo en especial Pues déjenlo en los comentarios No olviden darle La manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les sirviese Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una cosa de red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Eduardo Monseca Y yo soy el señor Chuichayo Como perfil Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!